¿Qué es la universidad masificada con un mayor número de estudiantes? Tenemos una universidad masificada con un mayor número de estudiantes, los grupos de alumnos son numerosos en general, y entonces necesitamos, quizás no todos esos alumnos que llegan, tienen la misma motivación por aprender. Entonces, necesitamos realmente conocer bien sus procesos de aprendizaje y además necesitamos también un poco el entender el tiempo que necesitan para dedicar a todo ese aprendizaje, es decir, no es solo que yo vaya a la clase y explique, sino también ellos tienen que trabajar, tienen que trabajar esos conocimientos, tienen que hacer los suyos, todo eso requiere un tiempo, un esfuerzo por su parte, y entonces, claro, si nosotros nos limitamos a hacer esto sin tener en cuenta todos los procesos de aprendizaje de los estudiantes, todas las interrelaciones, yo creo que lo que hacemos es como lanzar cosas, bombardearles, pero, y esto quizás puede tener consecuencias que no son deseables. ¿Cuándo realmente tu objetivo es que los estudiantes aprendan y crezcan? Y entonces, claro, necesitas llegar ahí, ¿no? Entonces, como profesora de una asignatura como matemáticas y estadística, que es a lo que me dedico, a unos estudiantes que son del ámbito, en mi caso, de la economía y de la empresa, de los negocios, las matemáticas no es la asignatura y la estadística que más les atraen. Y, por tanto, tienes el reto de convencerles, de hacerles sentir que aquello es importante, la necesidad por qué tienen que aprender, cómo eso impacta en el resto de conocimientos, cómo conecta con el resto de disciplinas de su carrera. Y entonces, claro, todo esto, necesitas instrumentos que te ayuden a hacerlo, ¿no? Y entonces, bueno, es como poco a poco vas entrando en investigar en docencia. Porque somos académicos, somos científicos, es importante hacerlo de una manera rigurosa. Entonces, no es sólo probar cosas en el aula, sino que es un poco reflexionar el porqué, qué es lo más adecuado, qué resultados espero, medir si los he conseguido, ver hasta qué punto ha funcionado o no ha funcionado, por qué. Es decir, es hacer una reflexión científica y rigurosa sobre tu actuación docente. Entonces, creo que es necesario que un poco reflexionemos todos los docentes que estamos en una misma carrera, en cómo, qué exigimos, cómo lo hacemos, un poco coordinar, coordinar todo lo que… Es decir, pensar, pienso que una idea importante es pensar que una carrera es un proyecto de todos, ¿no? De todos los académicos que estamos allí dando, impartiendo docencia y también con los estudiantes, ¿no? Es un proyecto compartido y es un proyecto que tenemos que hacer crecer a lo largo del tiempo, ¿no? Y entonces, claro, requerimos, cuando se hace un proyecto, bueno, creo que tenemos que ir, digamos, encajando todas las piezas. Y si esas piezas no encajan, si quizás una parte, digamos, sobrepasa, bueno, pues… O otra, que es importante, queda corta o realmente provocas un colapso, ¿no? Y entonces, claro, yo creo que tenemos que conversar mucho, ¿no? Todos los docentes, cómo, cuál es el objetivo final de aquella carrera, a qué queremos llegar, qué tienen que aprender los estudiantes, qué competencias tienen que desarrollar en todo ese proceso. Y a partir de ahí, digamos, cuando ya, digamos, hemos fijado ese plan, ese proyecto, ver cada parte cómo interactúa, ¿eh? Y un poco para lograr el fin, ¿no? Para lograr ese producto final. Yo creo que quizás, bueno, hablo por la experiencia en mi universidad y la experiencia universitaria española, quizás en un primer momento nos lanzamos todos a sobrecargar mucho a los estudiantes. Es decir, a pensar que cargarlos de actividades, de entregas, de ejercicios, de exámenes… Y entonces, bueno, quizás, si luego lo analizas, claro, cada uno es el problema que a veces tenemos, que somos muy individualistas y solo vemos nuestra parcela, ¿no? Pero si tú tienes una visión global y dices, a ver, ¿qué le estamos exigiendo? Y además, muchas veces exigimos todos mucho en el mismo momento del tiempo. Y entonces, claro, hay momentos en que, bueno, claro, tienen que entregar no sé cuántos informes, tienen exámenes, tienen un montón de actividades que realizar en el mismo periodo. Entonces, yo creo que, insisto, algo básico es la coordinación docente. Tenemos que coordinarnos porque si no, estamos quizás pidiendo demasiado y a veces pidiendo cosas que en el fondo desde varios ámbitos pedimos lo mismo. Y quizás otras cosas que son importantes, que los estudiantes aprendan a nivel competencial, resulta que no las estamos teniendo en cuenta. En innovación docente, yo creo que la innovación docente es un buen camino, no solo para investigar en docencia, para innovar, para mejorar todos los procesos, sino también para hacer hablar a los docentes, para ponerlos en común y para que entre ellos intercambien ideas y un poco aborden de forma conjunta los problemas, los retos que los nuevos estudiantes nos están planteando. Entonces, yo creo que eso es muy importante, el pensar como equipos, como equipos docentes. El mensaje, bueno, yo creo que tiene que escuchar mucho a sus estudiantes. Yo diría que lo más importante es eso, es escucharlos, estar preparado para recibir. Porque tú no vas allí, es decir, si el mensaje solo va en una dirección, no sirve. Tú tienes que escucharles, tienes que ver qué entienden y qué no entienden. Es muy importante saber qué los estudiantes no entienden, que a veces tú tampoco ni te das cuenta de que eso es difícil para ellos, para comprenderlo. Es decir, yo a veces hay cosas que para mí son tan obvias, claro, son tan obvias ahora, pero seguramente cuando yo era estudiante no lo eran. Y entonces tienes que darte cuenta de eso, de cuáles son sus necesidades. Creo que también es muy importante que seamos conscientes los profesores que los estudiantes, que es muy importante la comunicación entre ellos, muchas veces, y yo soy la primera que no queremos que hablen en clase, pero seguramente un compañero que ha captado el concepto se lo va a explicar mejor que yo, porque va a ser capaz de explicárselo con sus palabras, de la manera que él lo entiende. Entonces yo creo que también los profesores, pues es eso, tenemos que escuchar mucho, tenemos que escuchar a los estudiantes, porque hay estudiantes que de repente ves que lo han captado y que a mí muchas veces me ha maravillado ver cómo aquello que yo acababa de explicar lo han explicado al compañero que tienen al lado. De una manera que para ello, digamos, con esos matices, que quizás yo ya no doy, porque creo que no son importantes, pero que en cambio ellos perciben como que es la clave, que es el punto clave para hacer ese clic y captar la idea. Entonces yo creo que eso es importante para una persona que empieza. Además, qué bueno que se tome la docencia muy en serio, creo que la docencia es algo, primero, muy apasionante, que los estudiantes, si tú transmites pasión, los enganchas, y que por tanto, además, para mí da grandes satisfacciones. Pienso que es algo que a mí personalmente me da grandes satisfacciones, y sobre todo el hecho de ver que crecen, que aprenden, bueno, para mí es lo mejor. Entonces, creo que eso es algo que no tiene precio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!